hablar un ratito con el abogado, el doctor Alfredo Mellado, con quien siempre es un gusto hablar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo va? Un placer poder tenerlo por acá para conversar. Bueno, siempre nos toca hablar de temas tristes, ¿no? Porque hay que volver a comentar sobre una situación de maltrato animal acá en la provincia. Este caso ya lo conocemos hace algunas semanas, unos perritos que han sido torturados en el departamento de San Martín, que aparecieron con sus uñitas arrancadas. Bueno, incluso algunos de ellos fallecieron, ¿no? Porque esta persona con la que aún no se ha podido dar, los arrojaba un canal con una soja en el cuello. Es una situación muy grave. Sí, la verdad que es un caso realmente escabroso. No sé cómo calificarlo. En la casuística que llevamos nosotros de tema de crueldad animal, que es muy abundante, desgraciadamente muy abundante, nos encontramos con esto que realmente ha conmovido a la población. Hay que ver lo que está sucediendo en el departamento de San Martín, precisamente donde ha sucedido esto y en todos lados, ¿no? ¿Son más de 10 perritos los que han aparecido en estas condiciones? Sí, aproximadamente. Algunos dicen 8, otros dicen 10. Ya hay dos perritos que fallecieron. Hay uno que incluso, aparte de, digamos, de lo que le hacía este sádico, que es arrancarle las uñas, hay uno con golpes, con golpes en el cráneo, con golpes en el lomo, es decir, fracturas. En fin, hay de todo, ¿no? Lo cierto es que desde mayo de este año se vienen sucediendo estos hechos y tienen todo un denominador común que es, desgraciadamente, es escabroso, ¿no? Que es que le arrancan las uñas, le arrancan meticulosamente, es un detalle, ¿no? Es un error. Puede ser alguien que sepa del tema. Le arrancan las uñas de las cuatro patitas a los perros y aparecen con una soga al cuello y en un canal, en el canal principal ahí de San Martín, el que llega hasta la terminal de ómnibus. Lo cierto es que todo el mundo está conmovido por esto. ¿Son perritos que están en una situación de calle o pertenecen a familias? Bueno, contestar esa pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque algunos pertenecen a familias, pero hay familias que se han desentendido. Así, así. Se han desentendido de sus amigos, de sus compañeros. Y bueno, este es el triste final que les ha guardado, ¿no? Por supuesto que ellos no lo han procurado, no lo han buscado, pero tiene que ver el tema de la falta de cuidado, de la falta de la tenencia responsable. Tiene que ver porque son perritos que por ahí salían a dar una vuelta, como dicen algunos, pero esa vuelta no terminó más. Entonces, este componente, digamos, de la tenencia responsable es muy importante. Y luego el vagabundeo de animales y la sobre, digamos, la cantidad de animales que hay diseminados por todo Mendoza, ¿no? Por todo Mendoza, que es abrumadora. Nosotros no sabemos la cantidad de animales que hay. Por eso nuestra máxima es castrar, castrar y castrar. Por supuesto. La única salida que hay para terminar con el flagelo de la sobrepoblación de la fauna urbana, canina y fallida, es esa, esterilizar. Por supuesto que hay muchísimos otros tipos de medidas complementarias, pero esta es la central, la central. Castrar, castrar y castrar. Y esto lo debe hacer fundamentalmente y por ley el municipio, es decir, el departamento de Sonos y del municipio. Nuestra ley pionera, un orgullo de Mendoza, se le hace 7603 declara a la provincia no eutanásica. Es decir, con eso se terminó con las macabras perreras, que todavía algunos sueñan con eso, todavía algunos sueñan con ese tema tan espantoso que era la perrera. Bueno, y se logró este avance legislativo muy importante en el 2006, pero, bueno, tiene su pero. ¿Cuál es el pero? La insuficiencia del abordaje de las esterilizaciones es muy grande. Y al momento de hoy se asusta la gente cuando yo digo, decimos, que hay 500 mil perros y no sé cuántos miles de gatos en situación de calle. Es muchísimo. Pero muchísimo, no se puede creer. Y además esto trae toda una problemática inmensa que se resolvería logrando el equilibrio ecológico este del que estamos hablando. Entendiendo que la salud es una sola, no es divisible, no es la del ser humano, la del animal, la del ecosistema, no. Es una sola la salud. Por eso es que tanto nos duele lo que pasa con estos animalitos ahí en el San Junque y nos llama la atención que han pasado 5 o 6 meses y no se puede descubrir al asesino este, el psicópata asesino que realiza esto. No se ha logrado dar con la persona. No tiene ningún indicio, ninguna pista, algún testigo que pueda haber aportado. Está trabajando la fiscalía a cargo de la doctora Mariana Gutiérrez y la ayudante fiscal están trabajando intensamente, esto hay que reconocerlo, y mucho, la fiscalía número 12, también la policía, también el cuerpo de preventores está haciendo mucho trabajo, pero pareciera que necesitaríamos un empuje y una decisión muy grande de parte de la municipalidad y esto lo digo con todo respeto al señor intendente, porque sé que ayer han estado reunidos, pero no ha habido respuestas concretas, contundentes, como la que esperan los activistas, los rescatistas. Es por eso que hoy van a hacer una marcha, no solo en el este, sino también acá en la ciudad de Mendoza. Exacto. Ante esa situación y tratándose de una cuestión tan grave y de salud pública, y de salud pública, se ha programado la realización de dos marchas que se van a hacer simultáneamente. Sí. En San Martín y aquí en el kilómetro cero a las 19 horas de hoy. Para presionar de alguna manera. Sí, se llama la marcha de las luces, todo el mundo estará con la luz de su celular encendida para cuestionar. Es decir, es una marcha pacífica, pero es una marcha que tiene que estremecer a Mendoza de alguna forma. Nosotros procuramos que se estremezca la sensibilidad del mendocino frente a estos crímenes, ¿no es cierto? Sí. Que son de todos los días, porque esto que estamos viendo tiene un vínculo con los crímenes de las personas. Está probado con los femicidios, con la violencia de género, en fin, con todo lo que conocemos tiene que ver. Y es gente violenta que el día de hoy le hace esto a un perrito y después no se sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Esa mente macabra y violenta que está dispuesta a arrasar con todo a su paso, sin dudas. Está probado contundentemente, no solo aquí en todo el mundo, que en el historial, digamos, de los asesinos seriales, es muy común el debut en la violencia con los animales. Y luego pasan a los adolescentes, a las mujeres, en fin, pero es muy común en el prontuario que aparezcan los hechos de violencia animal. Alfredo, gracias por acercarnos siempre a esta información. La verdad que es muy bonito poder charlar con usted y saber que hay una persona y muchísimas otras, muchos activistas en Mendoza que siguen luchando por los derechos de nuestros animales. Sí, simplemente quería decir que nosotros hemos constituido un equipo de abogados, la mayoría jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que está trabajando y se va a insertar en el proceso como creyentes particulares, es decir, una suerte de fiscales, para coadyuvar con la fiscalía para lograr esto. El doctor Apolo, Orsona, Díaz, son los abogados que, Don Aire, son los letrados que me van a acompañar en esta tarea. Gracias, gracias a ellos también por hacer este trabajo tan noble por nuestros animales que queremos tanto y que es necesario cuidar y bregar por sus derechos. Un placer, Alfredo. Gracias por visitarnos nuevamente. Muy amable, muchísimas gracias. Vamos a hacer la última pausa, ya venimos para el cierre.